Con una inversión de 10 mil millones de pesos, la Gobernación de Córdoba adelanta la construcción de un muro de contención mediante el sistema de bolsacreto para proteger la ribera del río Sinú contra la erosión fluvial en el municipio de Tierra Alta. La secretaria de Infraestructura Departamental, Silvia Tobías Carrascal, realizó una visita de supervisión a dicha obra y pudo corroborar que se presenta un 25% de avance cumpliendo con los cronogramas establecidos para su ejecución. De igual forma, señaló que en reiteradas oportunidades, tanto la Alcaldía como los habitantes de ese sector del municipio expresaron a la Gobernación la necesidad de que se ejecutara esta importante obra, puesto que cada día son más las familias afectadas por dicha situación. La secretaria de Infraestructura precisó que con la ejecución de dicha obra en el municipio de Tierra Alta, hace parte del plan de desarrollo, ahora le toca a Córdoba, oportunidad, bienestar y seguridad.